El problema de Dragon Ball es Toei y Animatio, de Xenrod Z. Vamos a ver qué dice. Normalmente cuando una obra tiene un gran éxito y acumula una gran cantidad de fans, las empresas cuidan de ese producto y lo miman al máximo para explotarlo lo más posible. Algo inteligente, ¿no? Sin embargo, esto no... Bueno, a ver, a nivel de generar dinero, Toei y Animatio en contra de Dragon Ball sin duda ha generado muchos millones. Es una de las franquicias que más dinero ha generado, quitando obviamente Pokémon y cosas así que están muy por encima porque Pokémon es una locura. Quitando esas cosas, Dragon Ball es una franquicia que ha generado una bestia de dinero, ya sea tanto el anime, manga, videojuegos, merchandising y demás. Así que sí, ha sacado un buen dinero. Muchísimo dinero. Pero tantísimo dinero que ni no lo podemos imaginar. No asociaste con Dragon Ball. Desde su creación en 1984, por aquí la... ¿No sucede? Yo creo que justamente sí. Pero el dinero han ganado, que es lo que quiere hacer una empresa. ...ha sido una de las franquicias más influyentes y queridas en la historia del anime y manga. Capturó y sigue capturando la imaginación de millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, la relación entre Dragon Ball y Toy Animation a día de hoy es bastante... Penosa. Durante las décadas de 1980 y 1990, Toy Animation produjo Dragon Ball y Dragon Ball Z, series que rápidamente se convirtieron en fenómenos culturales. La animación, aunque limitada por las tecnologías y presupuestos de la época, era innovadora y efectiva. Bueno, ¿y ahora no estaban con algo de Zetakai? ¿Puede ser? ¿No, verdad? ¿O sí? No lo sé. Ya no me acuerdo. Yo creo que con eso me han perdido. Estilo artístico, distintivo, que complementaba la narrativa emocionante y los personajes carimáticos de Toriyama. Las peleas épicas, el desarrollo de personajes y los giros argumentales sorprendentes hicieron... A ver, giros argumentales nunca... No creo que haya sido nunca el fuerte fuerte de Dragon Ball. Tiene algún que otro girillo. Pero... No creo que los giros de trama sean los fuertes de Dragon Ball. Las peleas sí, pero los giros de trama... No, a ver, no. A nivel de generar dinero, Pokémon, Dragon Ball no está a nivel de Pokémon. Pokémon no es otro nivel. Lo que es generar dinero, Pokémon no es una locura. Bueno, y Hello Kitty. Bueno, a día de Hello Kitty puede ser que no esté en su Prime, pero ojo, Hello Kitty. De Dragon Ball Z, un referente en el mundo del anime. Toy Animation se preocupaba por su producto, le daba cariño y el público, pues, lo sentíamos. Pero en los últimos años, este buen rato se ha ido por el váter. Problemas desde la calidad de la animación. La decisión es narrativa. Ah, ya estamos con la calidad de la animación. Sí, Dragon Ball Super, el anime tuvo mala animación al principio. Sobre todo en lo que es la parte de la animación de volver a animar las películas. Sí, pero bueno, eso se quedó atrás. Las películas, yo voy a defender siempre las películas de Dragon Ball Super, porque me parecen tanto la de Broly como la de esta. Quitando que sí que es verdad que la de Super Hero sí que tiene más fallos destacables. Las considero aún así de las mejores, porque las películas de Dragon Ball Z eran basura tremenda. Ya lo hemos hablado con algunas excepciones, pero ya me entendéis. Lo hemos hablado mil veces. Narrativas, el marketing con cualquier novedad. Es como si les diera asco su propio producto. Lo hacen todo mal y con ganas. Y la verdad, no entiendo. Dragon Ball Dime, bueno, el caso de Dragon Ball Dime es curioso, ya lo hemos hablado. Pasó del odio al amor en un par de días. Bueno, sobre todo porque ahora es el último producto que ha participado aquí. La que entiendo que podría ser es que saben que hagan lo que hagan, cualquier cosa que saquen de Dragon Ball se va a vender solo. Pero, ¿hasta cuándo? Esto en algún momento va a dejar de funcionar y ya se está viendo en los últimos meses. Llevamos más de seis años de sequía de anime. Ahora tres meses y los que falten sin manga. Bueno, a ver, lo del manga... A ver, lo del manga es normal. Es decir, que no haya manga durante estos meses me parece normal. Sobre todo ya por Toyotaro, por ver cómo siguen, por ver cómo plantearse bien las cosas. Que coño, que con la muerte de Akira Toriyama se han entrado en un parón indefinido. A mí eso no me parece mal. De hecho, me parece muy bien. El hecho de que no vuelva el anime de Dragon Ball Super. Lo hemos comentado alguna que otra vez. Es que en realidad no tienen tanto contenido para animar. ¿Qué queréis? Que hayan dos arquitos relativamente largos y después estén años sin animar nada. ¿Otra vez? Porque seamos sinceros. ¿Qué tenemos para animar? El arco de moro y el arco de granola. Ya está. Porque van a volver a animar las películas otra vez en el anime. Eso no gustó. De hecho, no gustó que la película de Super Hero se trasladara al manga. Por lo tanto, lo de repetir cosas... Podemos decir que la funda de Dragon Ball no gusta, obviamente. Por lo tanto, no hay tanto contenido para un Dragon Ball Super 2. Porque sí. Arco de moro, relleno. Obviamente alargar cosas. Arco de granola, relleno. Metan relleno. ¿Pero cuánto relleno queréis que metan? Porque si meten mucho relleno, la gente se va a quejar igual. Se va a quejar igual. En tiempo de Dragon Ball empieza a caer. El hype para el regreso del anime o de cualquier cosa nueva de Dragon Ball se está esfumando. No, creo que se esfume. El claro ejemplo de esto es Sparking Zero. El Sparking Zero, el Tenkaichi 4, hermano, cada vez que sale un trailer, cada vez que sale un t-shirt, la rompe bastante. Y es un videojuego. Sí, obviamente es de la franquicia más tocha por Budokai Tenkaichi. Obviamente. No sé, yo no veo tanto que tal. Es que, no sé, siendo sincero, no veo que esté perdiendo. Sí que creo que ya deberían anunciar el regreso de Super 2. Aunque sea para aquí dos años, ¿sabes? No para ya. Pero yo creo que no sería mal anunciar el regreso del anime de Super. ¿Vale? Aunque no lo vayas a animar mucho. Yo sí, estrategia, a nivel de marketing. Te hablo de nivel de estrategia de marketing. No veo mala idea. Es decir, mira, para 2027 tenéis Dragon Ball Super 2. Y con suerte ya hay algo en el manga más alargado y ya no se mete tanto relleno. Es que al fan de Dragon Ball o de Dragon Ball, como en Star Wars también, también estaba haciendo un remake de Dragon Ball chiquito, que a mí me encantaría y me pondría muy cachondo. Pero yo sé cómo en gran parte de la comunidad de Dragon Ball no. Porque en gran parte de la comunidad de Dragon Ball no le gusta Dragon Ball chiquito. O no se lo ha visto, literalmente. Cuando es de lo mejor que tiene Dragon Ball. Pero yo, por ejemplo, yo sí que anunciaría el regreso de Super. Y el manga yo entiendo que ahí, pues, tenga que ver otros temas como Toyotaro. Incluso la familia de Toriyama esté por ahí en medio. O que hayan habido ciertas discusiones legales de qué porcentaje del dinero va para la familia, qué porcentaje para la empresa, qué porcentaje para Toyotaro. ¿Me entendéis? Al final aquí hay términos legales. Sí, bueno, Juan Diego, todas las razones. Más el dibujo que tal. Este sentimiento lo noto sobre todo. Joder, es que de aquí... ¿Cuándo salía Dragon Ball Diamond? No me acuerdo. Alguno que me diga la fecha, porfa. Dragon Ball Diamond no va a tardar tanto. Y creo que Dragon Ball Diamond puede ser un caso interesante para ver cómo está en sí la franquicia animada de Dragon Ball. Coño, Super Hero, ya hace un tiempo que salió, pero Super Hero fue al final la película más tanquillera de Dragon Ball. Que superaba a Super Blurry, que fue antes la más tanquillera. Desde el desprofósito que hicieron con Dragon Ball Super Super Hero, que literalmente no hicieron nada de marketing. La promoción de la película fue casi inexistente. Es increíble que el marketing y publicidad de la película la hicimos básicamente los fans, porque... Pues fue la película más tanquillera. Así que eso de que no hubo marketing... Yo creo que es bastante cuestionable. Si hubiera sido por ellos, ya os digo yo, que ni la mitad de los fans se habrían... Es que el manga de Super Hero fue un error. Para mí, trazado al manga no fue un error. El error fue no hacerlo en un manga... Manga especial, que lo sacas todos de golpe y ya está. Ese fue el error. Pero no trazado al manga. De hecho, eso me pareció bien. Porque si no, después la gente se queja de que... En el manga tal, no sé cuántos... Trasladarlo sí, pero no como lo hicieron. Se han enterado de que había salido una película. Y tras este desastre que se marcaron con Super Hero, después de la partida del maestro Akira Toriyama, pues yo esperaba que los últimos proyectos que hay sobre la mesa se tomaran más en serio. Ya no solo por respeto a Akira Toriyama. Como empresa, de forma interesada, pensaba que iban a ser tremendos ratones... ¿No fue? ¿De dónde sacas eso? ¿El qué? ¿La de... La de Super Hero? ¿O la más tanquillera? Acabó convirtiéndose en la película más tanquillera. Ah, sí, sí. Por Super Hero. Mira. ¿Ves? Aquí está la noticia. Sí que fue la más tanquillera. No por mucho, no creo que por una bestialidad, pero sí que fue la más tanquillera. Según confirma Auri Connews, Dragon Ball Super Super Hero ha conseguido recaudar a nivel mundial 13,8... Bueno, 93... Bueno, de 4 millones de euros. Con esa taquilla supera a Dragon Ball Super Broly, que hasta ahora tenía la corona de oro. Con un poquito, ya digo. La diferencia son de... Nada. 300 millones de yenes, que es un euro, no sé cuánto será. Pero sí que fue la más tanquillera. Así que sí. Eso de que no le fue mal a nivel de dinero, no. Y explotar esta pérdida al máximo, dándole mucha más atención a Dragon Ball y Bombo. Pero no. Todo lo contrario, diría. Es increíble que lo más relevante que hemos tenido de Dragon Ball Daima haya sido... El skin de Fortnite de Dragon Ball nos salió un poco publicidad de Super Hero. Ahí ya me pillas. No lo sé. Hace 3 meses. Y desde entonces, apenas han dignado recordarnos que la serie aún existe. La única novedad en meses ha sido una imagen reciclada con un render de Dragon Ball Super Super Hero, que ni siquiera se han molestado en recortar bien y han dejado trozos en la imagen del recorte. Es que es lo más chapuza que he visto en mi vida. Y ahora que he nombrado a Dragon Ball Daima, hablemos de esto porque aquí hay para rato. Tras básicamente un año de la anuncia de Dragon Ball Daima, todavía leo a gente decir que es GT 2.0, cuando realmente no lo es. Toyin Emission sabe perfectamente que la gente está diciendo esto y se la pela. Nos han molestado en lo más mínimo en hacer algo para cambiar esta idea y provocar un hype por esta... Haga lo que hagas, no le vas a quitar a la idea de que es GT 2.0. En el momento que decidieron hacer a los personajes pequeños, da igual lo que hagas, va a ser GT 2.0 para la gente. ... nueva serie. Si no hubiera sido por todas las filtraciones que han ido saliendo a lo largo de estos meses y por desgracia por la muerte de Akira Toriyama, la gente no estaría apenas interesada en Dragon Ball Daima. Las cosas... Ahí el punto se lo doy. La muerte de Akira Toriyama sí que hizo que la gente se interesara más en Dragon Ball Daima. Pasó del odio al amor porque es lo último en lo que ha trabajado Akira Toriyama y todo lo que tú quieras. Pero sí, fue así. Eso es una realidad. Eso sí. Ah, como son. Se supone que Dragon Ball Daima es el proyecto grande de este año de Toy Animation, el proyecto que conmemora el 40 aniversario de Dragon Ball. Se dice pronto. Este año Dragon Ball cumple 40 añazos y aquí nadie parece importarle. Pero en vez de poner toda la atención en esto, se le da más prioridad a las celebraciones del 25 aniversario de One Piece. Y esto no digo por meterme con One Piece ni con sus fans. Por supuesto me parece genial y totalmente comprensible que Toy Animation dé importancia el 25 aniversario de One Piece. De hecho, si no lo hicieran ya sería el colmo. Pero en serio, ¿una empresa tan enorme como Toy Animation no tiene recursos para dar la misma importancia a ambas obras y solo puede centrarse en una? ¿O aquí lo que está sucediendo es que realmente le suda cuatro huevos de Dragon Ball porque saben que hagan lo que hagan van a vender y total, ¿para qué molestarnos, no? E insisto, no quiero faltarle al respeto ni a odiar a One Piece. Mi problema es cómo están tratando a Dragon Ball. No sería tan difícil publicar fichas de personajes, simples escenarios o directamente directos con el director de animación o cualquiera. Sí, podrían publicar más cosas de Dragon Ball Daima. Sí, a eso se lo doy. No están haciendo tanta publicidad como deberían. También te digo que con la muerte de Akira las cosas habrán trastornado bastante por dentro, siendo sinceros. Al fin y al cabo, cualquier persona importante del proyecto, cualquier cosa de la serie, ya no digo cada semana, pero al menos cada mes para mantener la llama del hype viva y no dejar en el olvido el proyecto. Algo que, por cierto, sí hace Bandai Namco con Sparking Zero y me parece genial. Ha llegado el punto que yo ya no espero nada de Toy Animation, no espero que aporten hype ni nada de información sobre Daima ni sobre ningún supuesto regreso del anime y esto es bastante lamentable. Espero o esperaba más algo de ese hype aunque ya poco tendremos de él tras su desaparición de Twitter o cuentas similares que suelen filtrar cosas que realmente son quienes mantienen vivo Dragon Ball a día de hoy. No sé si os acordáis de cuando Aki Yoku en una charla comentó que durante los próximos 10 años habría nuevo contenido de Dragon Ball, lo cual, al menos yo, me alegré un montón y me dio un... la de Broly es la más taquillada consiguió 130 y la de Super Hero la segunda consiguió... pues según esta noticia de aquí, ¿no? Según esta... según esta de aquí, ¿no? Según esta, ¿eh? También te digo que no sé dónde la he sacado. Eh... Sí que es verdad que pone 100 Taquilla... Dragon Ball... Super... Super... 124 Sí que es verdad que pone 124 Pero da igual es la segunda más taquillera Hostias Vale No sé por qué eso pone ahí Eh... No sé si habrá habido un restreino o algo en cines pero indiferente es la segunda más taquillera, hermano ¿Qué pasa que da a Oricrol? Ojo, yo que sé No lo sé No sé Ni puta idea Vale, ya está No es la más taquillera Es la segunda Pues vale Pues ok Pues es la segunda más taquillera Ya está No... No cambia No cambia lo que he dicho Una esperanza brutal de que todo el trato con Dragon Ball iba a mejorar Pero si siguen así no sé si eso es una buena noticia o una amenaza para destruir por completo esta gran franquicia Es sorprendente ver como otras series de Toy Animation más pequeñas que dan mucho menos dinero que Dragon Ball reciben un mejor trato No tiene ningún sentido Que de esta manera me están diciendo que son incluso inútiles porque aunque me dijeran que Dragon Ball ya solo les importa por el dinero que da es que ni siquiera pensando así lo hacen bien porque podrían ganar el doble de dinero con más proyectos ganarían más dinero pero parece que se conforman con las ganancias a todos A ver esos de más proyectos más dinero depende también puedes petar la franquicia si no preguntárselo a Marvel si no preguntárselo a Marvel en plan esos de más proyectos a ver que yo soy el primero que quiero spin-off de Dragon Ball pero hay que saber cuándo meterlos hay que saber cuándo meterlos siendo sinceros yo creo que se están esperando o no sé quiero pensar se están esperando a ver cómo sale Dragon Ball Daima y a partir de ahí sacar otras cosas de la franquicia de Dragon Ball a nivel animal quiero decir no a nivel de manga sino a nivel de pues no sé si un remake no sé si tal y todo esto sin esforzarse en ofrecer algo nuevo y Dragon Ball por falta de contenido no es que sea tienen tres sagas más relleno que quisieran meter del manga canon películas que se inventen spin-off bueno en el anime de Dragon Ball Super ya hemos hablado que como tal no tanto Dragon Ball tiene un potencial infinito si no quiere entrar en Dragon Ball Super de vuelta Dragon Ball Heroes sigue como que va la cosa yo creo que lo último que pide Dragon Ball Heroes es cuando pasará una animación esta pocha y ni idea por ahora ya en concentrarse en otras historias es que ahora dicen que Akira destruyó el ultra distinto del manga y que en el anime superior en serio hay mil cosas para animar fácilmente y tener viva la fracción sabéis mil cosas para animar a nivel canon no es decir sacando cosas del canon no porque de Super no hay tanto contenido para Super es que ya lo hemos hablado son dos o si quieres reanimar películas y tal ok eeeh si quieres hacer cosas no canónicas ahí si que tienes para animar pero yo creo que ahí se están esperando las películas supongo de película en película eeeh bueno no canón no se basen en nada canon del manga saquen lo suyo pero que sea canon porque como las películas ahora son canon y todo esto eeeh Dragon Ball Heroes está por ahí que ni idea deja de verlo de lo seguido no sé eeeh yo creo que ya digo se están esperando Dragon Ball Diamond para Dragon Ball Diamond pues no nos queda tantísimo habrá que ver como sale yo creo que va a tener a menos los primeros episodios relativamente éxito a nivel de de gente viéndolo franquicia pero creo que le tienen miedo el anime Z subió un vídeo distinto diciendo que era malo y peor que salió entre eso yo se lo compro miedo al éxito realmente a día de hoy lo único que genera hype y emoción en el fandom es un videojuego el Spatting 0 y que quiere a ver es un videojuego es el videojuego de Dragon Ball que ya digo que esto no es tanto por defender a todo y anima pero creo que está sobre exagerando las cosas que ya digo para Super 2 para mí yo no veo tanto contenido si yo lo anunciaría para aquí dos años por ejemplo y ahí sí y a ver si hay una saga más por medio porque vuelve ya Toyotaro tal no sé cuántos o en hacer relleno ¿sabes? y tenemos para un año año y medio dos de Dragon Ball ¿vale? y todos contentos pero es que esto no es que sea un videojuego es el videojuego es que es el Tenkaichi Budokai Tenkaichi 4 el Budokai Tenkaichi 3 ¿de ¿cuándo es el Budokai Tenkaichi 3? ¿2007? ¿cuándo es? Budokai Tenkaichi 3 incluso a día de hoy la gente sigue organizando torneos sigue jugando hacen mods para meter las historias actuales de Dragon Ball Super de Dragon Ball Heroes para metérselos ahí para que la gente los pueda jugar este Budokai Tenkaichi 3 es un videojuego que marcó la historia de los videojuegos y estamos sacando la continuación de ese juego hermano no son videojuegos el videojuego de Dragon Ball ¿qué quiere que os diga? me parece muy triste que un videojuego por mucho que sea un juego mítico genere más emociones eso no es mal es el videojuego es que estoy seguro que mucha gente que no es fan de la franquicia de Dragon Ball cuando me refiero que no es fan de la franquicia de Dragon Ball es que sí se ha vivido la serie cuando era pequeño pero le tiene casi más cariño por el Budokai Tenkaichi 3 que por la serie y te lo digo sí habrá sí de gente porque el Budokai Tenkaichi 3 era algo que la gente iba a casa de su colega a jugarlo ya fuera en la Play yo en mi caso es que lo jugaba en la Wii porque yo en Play nunca tuve y lo tenía en la Wii o yo me acuerdo venían amigos míos y organizábamos torneos aquí del Budokai Tenkaichi 3 o íbamos a casa de un amigo y organizábamos torneos del Budokai Tenkaichi 3 ¿sabes? y eso lo hacía un huevo y te voy a asegurar que habrá gente que tiene más cariño en la franquicia por este videojuego que por otra cosa entre nosotros que la propia serie por la inactitud de Toy Animation es que es delictivo sinceramente y yo Juan y yo Juan es que no me extrañaría que hay mucha gente que es fan de de Dragon Ball por Budokai Tenkaichi 3 que lo que es Budokai Tenkaichi 3 es historia de los videojuegos se está sacando la continuación de ese juego que fue historia de los videojuegos un juego de peleas que tenía ¿cuántos personajes jugables eran? siento y la madre pero bueno al menos sí, sí marcan historia de los videojuegos es que ya digo es que no es un videojuego es el videojuego pues pues agarrémonos al Sparking Zero para mantenernos con energía y vida aparte que lo que ha mostrado los álbumes de Sparking Zero se ve bien ¿sabes? todo durante un tiempo más y seguro que más de uno dirá que a Toy Animation le debemos todo y sí Toy Animation ha jugado un papel crucial en la popularación global de la serie pero a día de hoy igual que le dio estas tremendas salas a la hora de Toriyama se las está cortando con sus estúpidas decisiones y lamentable gestión estoy seguro de que Dragon Ball Diamond será una gran serie pero no generan interés no emocionan a los fans incluso yo que yo estoy todo el jodido día hablando de Dragon Ball a veces olvido su existencia es que es ridículo hombre a ver a ver obviamente no genera tanto interés como un regreso de Dragon Ball Super tanto como cero no sabría que decir pero bueno es lo que nos ha tocado vivir y nada más vosotros ¿qué opinas? es que Super 2 daría para 28 capítulos solo no daría para más entre relleno y tal yo veo fácil unos 50 capítulos alargando las peleas ¿sabes? las peleas de los personajes secundarios alargándolo mucho mira el torneo del poder el torneo del poder en el anime es bastante largo y en el manga no dura la mierda por lo mismo alargas un huevo las peleas y ya está ¿qué opináis de todo esto? por cierto parece mentira pero estamos a las puertas de los 100.000 suscriptores jodida locura así que nada bueno de hecho ya he llegado bueno menos aquí marca 100.000 en caso de que haya llegado el 100.000 enhorabuena por haber llegado a los 100.000 ya digo no estoy tan de acuerdo como que Toei lo está haciendo a ver no lo está haciendo bien obviamente joder tampoco hay que mentir pero tampoco lo está haciendo tan 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 mal con la muerte de Akira yo creo que se te ha tocado todo y al final el regreso de las cosas no es fácil el manga tuvo parón trayéndola de Super Hero bueno a ver bueno si se refiere a animar los capítulos estos de Super Hero como tal estos capítulos que hay de Goten y Trunks y tal supongo que eso también lo podrían animar pero claro animar la película en el anime la gente se volvería loca ¿sabes? si de Daima debería ser un nuevo trailer de Daima debería ser un nuevo trailer